Desde hace un buen tiempo Irina Baeva se ganó los apodos de la amante de la tercera en discordia, la otra y muchos más. Aunque ya han pasado varios años desde que Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminaron su relación y Gabriel inició una relación nueva con Irina Baeva, el público no olvida. Y más que darle la razón a una u otra, Geraldine también expuso cómo fueron las cosas desde su punto de vista. Incluso mostró fotografías y evidencia que refuerzan sus dichos asegurando que Irina Baeva comenzó a salir con Gabriel Soto cuando él y Geraldine Bazán aún estaban casados. Las personas que están en contra de Irina Baeva aprovechan cada oportunidad para señalarla y reírse de ella, como acaba de suceder. En la última sesión de preguntas que hizo la rusa a través de su cuenta de Instagram, en esta le preguntaron a Irina si estaba consciente de que ella por siempre sería la otra. Específicamente hablaron del tema de la boda religiosa entre Geraldine y Gabriel y que este hecho de plano no podrá hacer que Irina Baeva se case con su ahora prometido bajo la bendición de la religión católica. Una usuaria no dudó ni dos segundos en preguntarle abiertamente a Irina, ¿estás consciente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú solo una boda gratis? Resulta que ante este cuestionamiento Irina Baeva no se quedó de brazos cruzados y dándole con todo y guante blanco, la rusa escribió, y por lo que veo a ti eso te quita el sueño. Esto dejó a propios extraños con la boca abierta, ya que lejos de ignorar este cuestionamiento, Irina se puso frente a frente. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Otra persona le preguntó a Irina acerca de una posible infidelidad por parte de Gabriel Soto hacia ella. En esta ocasión le escribieron a la rusa, ¿no te da miedo que Gabriel te sea infiel como lo hizo contigo? De una manera muy contundente Irina Baeva respondió a este cuestionamiento, y en esta ocasión sí fue un poquito más explícita, al menos agregando más palabras. La respuesta de la actriz fue la siguiente, no, no me da miedo, confío plenamente en él. Para mí cada relación se basa en confianza, y si no lo hubiera, no le habría sentido seguir. Aquí vale la pena recordar que cuando tú abres esta caja de preguntas en Instagram, puedes recibir cientos y miles de cuestionamientos, pero tú, solamente tú, eres quien elige cuál es responder públicamente, cuál es publicar en tus historias, para que todos tus seguidores las vean. Por esto es bastante raro que Irina específicamente agarrara estas preguntas, para ser contundente y responderlas tan fácil. Por eso ahora yo te quiero preguntar a ti, si tú le pudieras preguntar algo a Irina Baeva o decirle algo frente a frente, ¿qué le dirías? ¿qué le preguntarías? Este fue El Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, ¿por qué no checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.